Bueno, tener en cuenta primero y principal el sistema de luces, ¿sí? Reglamentario, circular con la luz reglamentaria, tener precaución, circular a una distancia prudencial de cada vehículo y estar atento a las maniobras que está realizando el conductor que va delante nuestro. Hoy la visibilidad era muy baja. Sí, en la parte costera y después tuvimos personal de tránsito también en el camino del Centenario y donde se hace tipo olla, digamos, ¿no es cierto?, donde se concentra la parte de la neblina. Tuvimos una moto en cada lugar, o sea, en el camino del Centenario y en el Roque González pusimos la gente que teníamos disponible en el momento para hacer precaución con respecto a la circulación o la neblina que teníamos en la ciudad. A menos de 50 metros ya no se veía nada. Sí, yo estuve por el camino de Centenario, perdón, del camino costero, la avenida Ducos. Bueno, es verdad, 50, 80 metros ya no teníamos visibilidad, no se veía el semáforo que está en Cártens y avenida Ducos. En este caso lo que hay que tener en cuenta siempre entonces es la prevención. Sí, precaución, salir con anticipación y conducir a la defensiva. ¿Se cortó en algún momento el tránsito o se circuló solamente a muy baja velocidad? No, no, no tuvimos ningún inconveniente, no tuvimos siniestros viales, gracias a Dios. En el camino del Centenario, camino Roque González, camino Ara San Juan, después en el camino que une Rodríguez Peña con Barrio Saavedra, no tuvimos ningún problema.